Son más de 20 mil vehículos venezolanos los que quedaron atrapados en el lado colombiano tras el cierre de la frontera. Buscan legalizar su permanencia en el país. Senadores norte-santandereanos piden al Ministerio de Transporte regular la internación de vehículos venezolanos a Cúcuta. Los autos que se quedaron en Colombia, que son venezolanos, pues quedaron, por decirlo así, se quedaron incluidos dentro de Colombia. No pueden ya transitar en Venezuela porque la frontera está cerrada. Pero lo que estamos pidiendo es que se legalicen esos carros. De esta manera no solo se regularizaría el parque automotor de placas venezolanas, sino que se obtendrían más recursos para invertir en seguridad vial. Esos carros no están registrados en Colombia. Esos carros no pagan impuestos de rodamiento. Esos carros transitan. Esos carros, desde luego, tienen propietarios colombianos, etcétera. De tal manera que esos carros lo que están es con unos beneficios. Lo que estamos pidiendo es que tengan las mismas condiciones de lo que tienen los carros colombianos. En el año 73 hubo una nacionalización de vehículos. La frontera lleva cerrada mucho tiempo y ya los vehículos que están en la ciudad son precisamente los de Cúcuta. De manera que sería muy importante poder nacionalizar esos vehículos. La internación temporal de vehículos es un documento que pide la administración municipal para autorizar a los colombianos residentes en zonas de frontera a movilizarse en vehículos o medios de transporte cuya matrícula sea de un país vecino.